La noche me ha sorprendido No esperaba volverte a ver Me quedé sin ilusiones Después de la última vez Sé que cambiamos un poco No me digas que no es cierto Nuestro fue para siempre Y duró solo un momento Esta noche no me pidas nada Solo endulzame los oídos Háblame de amor No quiero saber qué has hecho Hoy me alegra tenerte aquí Y no me preguntes nada Si mis ojos hablan por mí Sé que la vida se trata De caímos tan profundos Pero aquí estamos mi alma Como errantes vagabundos Esta noche no me pidas nada Solo endulzame los oídos Esta noche olvidemos todo Solo háblame de amor Esta noche no me pidas nada Solo endulzame los oídos Esta noche olvidemos todo Solo háblame de amor Sé que cambiamos un poco No me digas que no es cierto No me digas que no es cierto No me digas que no es cierto Lo nuestro fue para siempre Y duró solo un momento Y duró solo un momento Esta noche no me pidas nada Solo endulzame los oídos Esta noche olvidemos todo Solo háblame de amor No me digas que no es cierto Esta noche no me pidas nada Esta noche no me pidas nada Solo endulzame los oídos Esta noche olvidemos todo Solo háblame de amor No me digas que no es cierto